Hoy vamos a trabajar el empuñe. Para que nosotros podamos empuñar una pistola de forma adecuada, tenemos que respetar tres condiciones. La primera es la superficie. ¿Qué significa que tengamos que empuñar con superficie? Que tenemos que tomar la pistola con la mayor cantidad de piel posible. La segunda es el bloqueo de la muñeca. De nada sirve que tengamos toda la pistola tomada con toda la mano posible, si la muñeca está completamente floja. ¿Nuestra tercera condición cuál es? Nuestra tercera condición es fricción. Aquí hablamos que en fricción hablamos de la porosidad y de la subjeción que debe haber entre el material de la pistola y el material de la mano. La forma adecuada de empuñar es la siguiente. Vamos a separar el dedo pulgar, vamos a separar el dedo índice, después vamos a juntar el pulgar y el dedo medio para generar un cajón en esta forma. Entonces vamos a colocar con la mano, lo más sobre la empuñadura, lo más arriba posible de esta forma, de tal forma que bloqueemos completamente la ravera y no haya espacio en este lugar. El dedo índice va a lo largo del marco de la pistola y los dedos medio, anular y meñique están abrazando la pistola de forma gentil. Por el otro lado tenemos el pulgar que va en dirección hacia arriba y tenemos la mano izquierda. La mano izquierda va colocada en esta zona. La mano izquierda la vamos a trabajar de tal forma en la que vamos a separar el pulgar y vamos a apuntar el pulgar al frente y los otros dedos hacia abajo, de tal forma en la que vamos a abrazar la pistola en esta forma. Tengo otra parte de la empuñadura que no tiene que ver con las manos propiamente, es la conexión de las manos con el resto del cuerpo y son los codos. Los codos funcionan como una bisagra. Cuando nosotros apuntamos los codos hacia abajo, la pistola se levanta hacia arriba. Entonces, cuando nosotros volteamos los codos hacia afuera, la pistola no tiene otro lugar para donde girar que sea hacia adónde, hacia adentro. Eso me va a ayudar a no controlar la pistola no solo con la fuerza de las manos, sino con la fuerza de los brazos y de los antebrazos. Estamos de tal forma que la pistola no va a girar aquí, la pistola va a buscar girar desde el hombro y eso me va a permitir mantenerla en su lugar. Voy a hacer mis medios de seguridad, no hay cargador, verifico visualmente que no hay cartucho en la recámara y voy a insertar un cargador. Ahora, de este lado, tengo aquí mi blanco al frente. Si yo empuño, fíjense bien qué es lo que va a pasar aquí. Tengo resistencia, pero aquí no tengo resistencia. La energía completa de la pistola va a buscar escapar hacia un lugar. Si yo disparo con una mano, esto es lo que va a pasar. Estoy aquí disparando una mano y la pistola viaja arriba y a la izquierda. ¿Estamos? Si yo tomo la pistola de la misma forma, pero con la mano de izquierda, la pistola, aquí ahí tengo resistencia, no tengo resistencia. La pistola viaja arriba hacia la derecha. Ahora vamos a ver qué pasa cuando yo empuño mal de este lado. Y voy a empuñar aquí, de este lado. Voy a empuñar mal, de tal forma en la que voy a colocar mis pulgares de una forma inadecuada. Y voy a colocar mi mano de una forma inadecuada. Disparo. Puedo ser igual de preciso aquí si respeto mis fundamentos, pero quiero que vean qué es lo que va a pasar con la pistola. La pistola bota completamente hacia arriba porque toda la energía gira sobre esta parte y no gira sobre el hombro. Ahora tomo bien mi pistola generando una línea recta. Hasta arriba, medio anular y meñique, dedo índice, empuño de forma adecuada. Y vengo hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!